Buenos días que pasa madrugón madrugón como siempre 10 y cuarto de la mañana madre mía me voy a comer una de calor hoy pero de las buenas buenas hoy ruta de las chulas chulas Bogarra los vizcaínos Aina y de Aina tiramos para el griego Otiche y vuelta Bogarra vamos a tirarle millas, venga nos vemos y ahora os iré contando la ruquilla Ahora sí que sí vamos entrando ya a lo que viene siendo el cañón del río mundo tenemos aquí un tramito acompañando al río Bogarra y en cuanto lleguemos a los vizcaínos entramos en el cañón del mundo, un paraje increíble Vean los vizcaínos que ahora ya cambio a tierra Vean los vizcaínos que ahora ya cambio a tierra Ahora sí que sí ya cañón del río mundo es un paraje espectacular aquí en la sierra de Albacete lugar para descubrir Joder, vaya bajada de cañica guapa Joder, vaya bajada de cañica guapa Como diría el Subasti, me cago en la puta, que ajo el extengo eh Oh Primer ramponazo del día, wow, sabía yo que las setas estas iban a picar y rotas rotas que están eh Están rotas como el camino, dispuesta a mover la bicicleta eh, la TTC tiene una pendiente en su fruta ¡Suscríbete! 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 Bueno, durísimo durísimo ese tramo eh Ya no solo por el decibel, que era la hostia, sino porque estaba rotísimo y costaba mucho que la vea Pero ya parece que el final de la subida es algo más llevadero Pensaba que iba a estar esta pista bastante mejor y hay que tener un cuidado Estaba, sabes, para hacer aquí el cirito ya y abrirte la cabeza y despellejarte en el salido Hostia lo que estoy viendo ahí, hostia que rampa Vaya tela, ramponazo, ramponazo, eh Es una recta, pero joder, esta vez hay posibilidad, esta cerrada rotisima, digo que la vea Pero queriendo, vamos a andar. Aplausos Bastante Ventura Volucida Volucida Lطurisima Ya hay coronas, criminal, criminal eh, a la bajada, a ver si el terreno acompaña porque ni en la bajada se puede ir tranquilo eh. Bueno, ahora según lo que me marca el perfil, todo cuesta abajo hasta Ina, bajadote guapo que voy a tener ahora eh. Camo de asfalto que ni tan mal eh, hostia que dos rampones me he comido. Creo que era, uno era una tercera categoría eh, según el Garmin, me parece que eran 3km al 8% conforme estaba el terreno. Venga, 3km y ahí na. ¿Quién nos ha hecho la foto en la Vespa eh? Bueno, no sé si lo sabéis, pero Ina es donde se grabó una de las películas más míticas del cine español. Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda, un tío de aquí, también, de la provincia Albacete. Vamos a volvernos, que con la grafita, todo esto que hemos bajado. Bueno, pues entonces hay que volver aquí, lo sabéis. Que voy a recargar agua, que ya hasta que, hasta que llegue a casa voy por la mitad más o menos de recorrido, y ahora tengo que subir todo el puerto de este que he bajado de asfalto y se va a hacer duro eh. Además va empezando a hacer calor, porque yo y mis horas. El sitio está guapísimo, pero duro como el suelo eh. Ya va pegando la calor eh. Ahora mismo aquí por el asfalto, se avanza rápido, aunque está subiendo. Kilómetro 28, 1 hora 22, no es el de nivel que llevo, no tengo ni idea, ni lo quiero saber. Ya casi arriba del puerto otra vez, dirección el griego. Guau, voy por lo meaete ya eh. Esta semana está pasando factura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, este reche de esta semana! Además casi hace un calor ahí en el asfalto, ¡oh! ¡Suscríbete al canal! Y esto es lo que pasa cuando trazas las rutas por satélite sin conocerte los caminos. ¡Menos mal! Pensaba que iba a ser todo el camino así. ¡Suscríbete al canal! 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 Hacía un calor ya, criminal, criminal, criminal Agua que parece caldo Bueno, vamos a ver, frikidatos A ver que dice el gambi Pues han sido 52 kilómetros 2 horas 30 justas A 21 de media Ascenso 1000 positivo Pero bueno, 2 horas y media 52 con 1000 no está mal Y sobre todo así os quedará rotísimos La primera subida esa de pista Es que no se podía ni Bueno, con poco ni andar Y con la gravel de más aguantado De más Menudos castañazos le meto Como va la megamo Eso sí Hay que hacer tiradas más largas Tengo que llegar a las 4 horas o por ahí Pero es que con los fogonazos que me voy dando Con 2 horas y media o 3 Voy a gusto Y más así solo Y con el calor Os salgo antes o muero Bueno, voy a echarme una cañita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!